Es una chica muy guapa, porque en la cara lo lleva, es una chica estupenda, es Pili, nuestra amanteba. Buenos días, don Enrique. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, aquí te presento una amiga mía, escocesa. O sea, de Escocia. Exacto. ¿Cómo lo has adivinado? Y además, de Dundi. ¿De dónde? De Dundi. Eso digo yo, que de Dundi. ¿De Dundi? De la ciudad de Dundi. Se llama Maggie Stuart. Encantada. ¿Y qué, don Enrique, de footing? Más o menos. Venimos de correr la maratón. ¿La maratón? Si son 40 kilómetros. Pues ha sido el primero. ¿El primero? El primero en desmayarse. Le han dado una copa. ¿Ah, sí? Una copa de cañac para reanimarse. Ay, para reanimarse, papá. Si llevas 50 años reanimándote. Hola, hija. ¡Oh! ¡Qué chándal tan discreto! Me lo ha regalado ella. Maggie, mi hija. Hola, ¿qué tal estás? Pasad dentro. Está guapísimo, de verdad. Gracias. ¿Ha visto a Pili? Qué vergüenza, Pili. Un hombre de esa edad y todavía con líos de faldas. Menudo pendón. ¿Qué tendrá que ver la edad? Los viudos también tienen derecho a divertirse, ¿o no? Son libres. Sí, pero una cosa es la libertad y otra el libertinaje. Y don Enrique Cano es un libertino. Menudo pendón. Pues a mí me parece muy bien que un hombre de 72 años tenga ganas de vivir. Y si don Enrique Cano tiene éxito con las mujeres, ¿algo tendrá? ¿Algo? Poco tiene que tener a su edad. Pues lo poco que tiene le sirve muy bien. Hace 15 días una sueca y ahora una escocesa. ¿Qué le parece, don Ricardo? Menudo pendón. Tenga usted su prostatín. Y que orine usted bien, don Ricardo. Y que usted lo vea, ¿eh? Vamos, vamos. ¡Camina! ¡Vámonos! 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 ¿Qué tendrán las escocesas, verdad, papá? Humedad. Mucha humedad. Escocia es un país verde y humedad. Venimos a España y todo es diferente. El sol de España, claro, claro. Y los españoles les damos el calor. Así. Los españoles son muy calientes. ¿Ah, sí? ¿Tanto? Mira. Así, sobre todo su padre. Quique es muy caliente. ¡Ay, por Dios! ¡Vaya, vaya con Quique! Os veo... Os veo muy bien. Como... Como muy amartelados, ¿no? Sí, sí. Es que Magui es estupenda. De verdad. Y ama la vida española. La natural, la primitiva. ¿Ha visto las cuevas de Altamira? No, 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 no. La primitiva, la Bonoloto, la Onze, las Quiñelas... Todo eso. Fíjate que mañana vamos a los toros. Y ella va de Manola. ¿De Manola? ¡Pobre! ¿Ha venido a España de vacaciones? Ha venido por un par de meses, pero... Me voy a quedar toda la vida. ¡Hola, bueno! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo es, chicole? ¡Muy bien! Os presento a Magui. ¡Hola! ¿Tienes tu nuevo líder? Es una buena amiga. ¿Y esta qué es? ¿Francesa, inglesa, sueca? Es que a mi padre le gusta mucho practicar idiomas. Desde hace unos años se pasa la vida practicando. Y antes no tenía afición por los idiomas, ¿verdad, mamá? No, no la tenía. Se le ha despertado con la edad. Es escocesa, de Dundi. Pero ama todo lo español. La zarzuela, los toros, el flamenco. Está haciéndose muy española. ¿Y esta cuánto te va a durar, abuelo? ¡Oh, yo te guíe, por Dios! Con la de Roma Batista en récord, ¿eh? Una semana y adiós a la italiana. Es que tuvimos serios enfrentamientos artísticos. Ah, ahora se llaman artísticos. Porque ya decía que Leonardo de Vinci, yo que Francisco de Goya, y no nos pusimos de acuerdo. Pero, por suerte, Escocia no es un país de grandes pintores, sino de grandes amores. Esa frase me suena. Sí, se la dijo la francesa. ¿Sabéis que Magui canta muy bien zarzuela? ¿Ah, sí? Sí, ¿verdad que sí, Magui? Sí canta, Magui, canta. No, por favor, ¿qué? ¡Magui, vamos! Magui, nos encantaría oírte. Una Escocesa cantando zarzuela es de lo más original. ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! Ustedes lo han querido. De España vengo, soy española. En mis ojos me traigo una luz de su cielo. Y en mi cuerpo la gracia de la Manola. De España vengo. Esto no se ve todos los días. Pero, oye. Me recuerda al loro que tenía la huelga. ¡Calla, Guille! ¡Mamá, llama a la Guardia Civil! ¡Que cante! ¡Por donde voy! ¡Mamá! ¡Me vuelven loca! ¡Y cuando me arranco con una copia! ¡Que los clientes no quieren entrar! ¡Abre la puerta! ¡Oyen esto! Y no pasa. ¡Les da miedo! ¡La Guardia Civil! ¡Y a lo que me arranco con una copia! ¡Bravo, Maggi! ¡Bravo! ¡De mi montaje! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.